Estoy enamorado y voy ilusionado No sé, serán tus ojos o tu boca, tu pelo No sé, será lo tenso de tus manos o tu cuerpo Tal vez, será el color de tu mirada o tu aliento Será que yo te tengo atrapada en mis sueños Estoy enamorado y voy apasionado Por todas esas cosas que hacen darte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por ese amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Tu ser será la corda de expresarte Tal vez, tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado y voy ilusionado Por todas esas cosas que hacen darte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!